Superboy Prime vs Doctor Manhattan Superboy Prime es uno de los supermanes más fuertes provenientes de Tierra Prima en donde los superhéroes solo existen en los cómics Prime se convirtió en uno de ellos cuando un cometa pasó cerca de su tierra ganando poderes iguales a los de Superman ¿Qué pasaría si se enfrentara al Doctor Manhattan? Bien, Superboy Prime es un tipo duro quien ha sobrevivido a lo imposible desde enfrentarse al antimonitor quebrar la realidad sobrevivir a una explosión de un guardián de Oa torturar al duende de la quinta dimensión luchar en un mano a mano con el monarca un personaje que puede remodelar el universo o destruirlo ¿Habiendo repasado las hazañas de poder de Superman Prime ¿Sobreviviría en una lucha contra el Doc? Pues en mi opinión sí y no Doctor Manhattan es un tipo que difícilmente recurre al poder físico combate cuerpo a cuerpo y toma la decisión de acabar con la amenaza instantáneamente si bien vimos que Prime luchó con el caballero más oscuro en los eventos de Dark Metal quien era un ser equiparable al Doctor Manhattan dudo mucho que Prime trate de hacerle daño a Manhattan este último antes de recibir un ataque por parte de Prime lo manipularía molecularmente alteraría o transportaría hacia otra realidad donde no sea una amenaza Prime ha sobrevivido a lo imposible eso es cierto pero el Doctor Manhattan con mover solo sus manos o un pensamiento puede modificar la historia misma del universo DC